Bueno hay muchas mujeres no se animan a ir al gimnasio por mucho que quieran porque les da vergüenza o que se yo se sienten un poco intimidadas por la forma de su cuerpo cuando hay muchos hombres también alrededor pues ahora tiene una excelente opción me encuentro aquí con Joel de Shapes que es el único gimnasio solo para mujeres en toda la región Joel mi sueño siempre fue abrir un gimnasio para mujeres porque quería que las mujeres se sintieran cómodas entre ellas sin tener a hombres que las estén mirando o juzgando así estas mujeres se encuentran al gimnasio y obtienen mucho apoyo y también es grandioso porque tenemos una zona de niños si usted es mamá puede dejar su hijo con nosotros las edades son entre 6 meses a 12 años o sea que si tiene hijos pequeñitos usted puede llevarlos ahí y tienen a alguien que los cuide mientras usted mamá también se cuida a usted misma y se pone en forma para sentirse mejor exactamente por ejemplo si usted tuvo a su hijo recientemente y quiere ponerse en forma le ofrecemos eso deje a su hijo y ejercite puede tomar clases sí tenemos muy buenos equipos para todo tipo de ejercicio para hacer cardio tenemos máquinas para ejercitar la parte de los brazos piernas tenemos que son muy funcionales es una gran estructura y se pueden hacer diferentes tipos de ejercicio con cuerdas cosas que uno hace en casa sin siquiera darse cuenta y también tenemos como 35 clases pilates zumba yoga ejercicios de estiramiento y tenemos una fantástica zona infrarroja o sea que es un gimnasio muy completo que además de máquinas tienen más de 30 diferentes tipos de clases yoga, pilates depende de lo que usted quiera hacer y de todas las facilidades que le dan si acaba de tener un bebé y quiere ponerse en forma thank you very much see you there see you there ya nos vemos continuamos con más excelente así que ya tenemos gimnasio solo para mujeres pero quédese con nosotros porque al volver sabe que tiene que hacer en caso de sufrir un accidente una experta nos visita para orientarnos referente